Música 1, 2, 3, 2, 1... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8... Un saldito ¡Órrelo! ¡Sale, bajo! ¡Órrelo, órrelo! ¡Órrelo, órrelo! ¡Móvete y corre con alegría! ¡Ufísame! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Cámbio! ¡Órrelo, órrelo! ¡Órrelo, órrelo! ¡ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ! ¡ÉÉÉÉÉ! ¡Órrelo, órrelo, órrelo! ¡Órrelo! No, contra No, y dale con tu No, Brasil, Brasil, Brasil Listo Pónteme, pónteme, pónteme Bueno, lucho Cambio, cambio Vamos Asesante Arriba, arriba Nato, nato Pónteme 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 Pónteme